Llegan, llegan este sábado al Rodeo Sport Bar, los Sultanes, los Sultanes del Norte, festejando su 26 aniversario y no te lo puedes perder, Sultanes del Norte, se parte de la historia, porque estaremos grabando nuestro próximo videoclip, preventa 150 pesos en el Rodeo, Sultanes del Norte, 26 años de historia. Cuando dices que no, no, no.